Hemos tomado la decisión de relevar de sus cargos a los jefes operativos, tanto de la provincia como del sector de Chucarati, que estuvieron el día de ayer. Eso es como una medida preventiva para poder investigar adecuadamente los hechos. Queremos dejar en claro que durante casi un mes la Policía Nacional, como a ustedes les consta, se ha mantenido muy profesionalmente y tal como se indicó, solamente hizo uso de las armas no letales. Entonces, todo indicaría y lo puedo incondicionar hasta que no tengamos las pericias finales de que ha habido uso de armas de fuego, pero ya digo, por comprobar, con lo cual nosotros estamos tomando las medidas. Tanto en la parte del fuero privativo que corresponde al Tribunal Policial Militar, tanto como en el fuero común, tendrán que hacer una investigación penal como a parte de la inspectoría de la República. ¿Los hechos a dónde va la... Eso es lo que estamos descartando, parece que hay uno más de bala, pero justamente el Ministro de Salud que me acompaña va a inspeccionar personalmente a los heridos para ver ese extremo. Efectivamente, efectivamente, y hay que decirlo con claridad. Se dio una orden, que a ustedes les consta, yo lo he reiterado, por enésima vez, y el General Blanco también, por eso que había una desobediencia. Si es que se llega a comprobar, porque cabe en todo caso la posibilidad, en fin, que otra arma de fuego, en fin, pero ya creo que son posibilidades muy remotas, pero si se comprueba esto, efectivamente habría habido una desobediencia y todas las personas que hayan desobedecido las órdenes, lógicamente tienen que ser juzgadas, no solamente en el fuero común, sino también en el fuero privativo, que no solamente es desobediencia a la autoridad, sino que hasta podría depender de acuerdo a la acusación fiscal de esta comisión.